¡Hola chavos! ¡Hola chavos! ¡Hola chavos! Por tu tierra hacia adentro yo miré Por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré Con tu felicidad me encontraré Por tu tierra hacia adentro yo miré Por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré Con tu felicidad me encontraré ¡Ay papito! ¡Ay mamita! ¡Qué bien se está en la camita! ¡Ay papito! ¡Ay mamita! ¡Qué bien se está en la camita! Yo loco loco y tu loquita Yo pana pana y tu panita Yo chango chango y tu changuita ¡Ay papito! ¡Ay mamita! ¡Qué bien se está en la camita! Por tu tierra hacia adentro yo miré Por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré Con tu felicidad me encontraré Por tu tierra hacia adentro yo miré Por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré Con tu felicidad me encontraré ¡Ay papito! ¡Ay mamita! ¡Qué bien se está en la camita! ¡Vámonos por la luna en el cielo! ¡Vámonos ya la luna se va! ¡Síguela! ¡No muera la noche! ¡Síguela! ¡Acelera ya! ¡Ay papito! ¡Ay mamita! ¡Qué bien se está en la camita! ¡Ay papito! ¡Ay mamita! ¡Qué bien se está en la camita! ¡Ay papito! ¡Ay mamita! Yo chango chango tu changuita Yo te palpito tu me palpita Yo río río tu mojadita Yo lo coloco y tú lo quitas Yo pan a pan a pan a tu panita Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré Por tu tierra adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré El dedito del puerto Los días de consultas en Faca de Viva Siete